Primera ñapa. Con mucha emoción, los técnicos de Parques Nacionales Naturales, la Universidad Nacional, Colciencias y Corpo Boyacá acaban de registrar un espectáculo maravilloso. Se trata de la presencia de especies como el oso de anteojos, zorrillos, nieques, zarigüeyas, tigrillos y venados lochos en cuatro parques naturales ubicados en Santander, Norte de Santander y Boyacá. Estos animales, casi todos en vía de extinción, muy difíciles de hallar, fueron captados en su hábitat por 120 cámaras trampa que se instalaron estratégicamente en la mitad de los bosques. Lo que se busca con este fantástico proyecto es evaluar la situación de esos mamíferos, garantizarles su supervivencia y delimitar los llamados corredores biológicos. Los osos de anteojos, por ejemplo, se encuentran dentro de las prioridades de investigación. Los parques en los cuales permanecen son los de Tamá, Cocuy, Pisba y el Santuario Guanentá, Alto Río Fonce. Yo no creía que podía emocionarme tanto al observar esta maravilla de la naturaleza viva en nuestra nación.